¿Cómo estás? Como una bomba. Oigan, chicos, a la cuenta de tres vamos a meternos. Uno, dos, tres. ¿Por qué no soltaron? Ay, la idiota no entiende. Oye, vamos a sacarla. Me parece que ya fue suficiente. Ella puede salir sola. Es Esmirna. Oigan, qué malos son. ¿Tú viste el agua? ¿Calientita? ¡Hermana! ¿Pero por qué le hicieron eso? Nosotros no hicimos nada. Sujétala. 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 Basta. Tranquilo. O si no, yo te mato. ¡No! ¡Sujétan sus pies! ¡No quiero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bienvenida! ¡El agua está rica! ¿Estás borracha? Oye, Nazli está aquí. Debemos advertirle a mamá. ¡Qué bien! ¿Por qué no la llamamos? ¡Idiota! Las dos hermanas son muy estúpidas. Como se la pasan en Estambul, chicas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zabash! Realmente no quiero problemas, Mert. Te he estado buscando. No te dejaré respirar. ¿No ha sido suficiente? ¿Eh? Porque yo todavía sufro. Tú aún no has sufrido nada. Mataste a mi hermana, hijo de perra. No olvides que Melisa era mi novia. ¡No quise que muriera! ¡Por tu culpa murió! ¡Acepta eso! ¡Te voy a hacer pedazos! Me dan un momento en esta noche tan feliz y tan especial para todos. Yo quiero compartir algo con nuestros amigos. Si me lo permites. Bueno, a mitad de mi década de los cuantos, cuarenta... No, no lo hagas, Haluk. Tú brillas como un sol en mi vida. Tú iluminas mi vida con tu luz. Eres una mujer increíble, al igual que tus tres hijas hermosas. Por supuesto. Quisiera formar parte de esa familia. ¡Nasli no está en casa! ¿Qué quiere decir? ¡Mamita, nos estamos divirtiendo! ¡Mamá! Niñas, miren cómo están. Céline, ¿qué te pasó? ¿No pasó nada? ¿Todo bien? Mamá, mi hermana está aquí. ¿Tu hermana? ¡Nasli, mamá! Chicas... ver el anillo. ¡Aquí está el anillo, señor Haluk! ¿Por qué grita así? No sé. ¿Quién es esa maniática? ¿Quién es? ¿Qué pretende? ¿Qué está ahí? ¿Nasli? ¿Nasli? Lunes. ¿Nasli? ¿Tú quién eres? ¿Qué buscas? Tenga su anillo. ¿Nasli, qué demonios haces allá arriba? ¿Yo que decidiste casarte voy a suicidarme? ¡Nasli, por favor, te lo ruego, baja de ahí! Solo voy a bajar si nos vamos a casa. Ay, no había tanta acción en esta casa desde hace mucho tiempo. Las chicas terminaron con todo sin que moviéramos un dedo. Jalú, qué escándalo, bájala de ahí ahora. Es una maniática. ¿Quién es ella? ¡Nasli! Es mi otra hermanastra. Esto más que una familia es un circo. ¡Oh, mamá, regresemos a Spirna! ¡Nasli, baja y hablaremos! ¿Es una película estadounidense? No quiero hablar de nada. No quiero que mi madre se case contigo, es todo. Está bien, Nasli, no me casaré. Por favor, baja para que podamos irnos a casa. Estás mintiendo, ¿verdad? No, no, estoy hablando en serio. Y no me castigarás en la casa. Sí, está bien, pero baja de ahí, por favor, hija. Está bien, trato hecho, en un momento bajo. Está bien, ya nos vamos, pero por favor, ten cuidado. ¡Perdaredo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias!